¡Ey chavo! ¡Autari! ¡Amanza! ¡Eh! ¡Zarme tú que sí, cabrón! ¡Chavo! ¡Ey! ¡Tú y tres! ¡Cop! ¡Ay, la 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 la! 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 ¡Ay, la 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 la! ¡Ay, la 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 la! ¡Ay, la 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 la! ¡Tana perresterbical, o piel es que me he obtenado, hoy si se me ha peinado! ¡Ordín, man es que le man es que se me ha peinado, bala de este, ¡ah, del háboles son de los... ¡Tú y vos, chavo, chav court! Ay la 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 C Capaccio Carde kiki karde mala Corme tu quesita a va Itzatata saartela, oledzangas armalalu, nukevoja me kela Tietui, tristai! Kaartekiki kaartemala, sarme tukke sikavaa, sarme tukke sikavaa Itzatata saartela, oledzangas armalalu, nukevoja me kela Tietui, tristai! Ketui, tristai! Ketui, tristai! Kaartekiki kaartemala, sarme tukke sikavaa Ketui, tristai! Ketui, tristai! Ketui, tristai! La, 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 la mega bicha